El pensamiento de Secundino Delgado Rodríguez, el peregrino patriota, como dijo Tarajano, está de plena actualidad, pues sus artículos, sus reflexiones, su lucha, no morirán sino cuando se vean cumplidos sus anhelos y esperanzas en un mañana libre, sin opresiones de ningún tipo. Por su sueño, por esa canaria es realmente libre, gritaremos siempre, todo por y para la libertad de los pueblos y de los hombres.